Juan 21 del 1 al 14 Seguimos editando a Cristo resucitado y por eso vamos a ver en primer lugar una iglesia caída vemos que los muchachos estaban cabizbajos, estaban desganados no tenían ganas de nada, no les salía ni una esos días cuando no les pegás ni una que querés hacer millones de cosas y de las millones de cosas no te salen ni siquiera la mitad de una y estás cabizbajo, caído, no sabés qué vas a hacer te sentís solo, apretado, golpeado, liquidado la cabeza pasa a ser tu peor enemigo porque te da vuelta, te da vuelta, querés resolver y no podés y te vas para acá y no lográs nada, te vas para allá, tampoco lográs nada y ahí pasa que no reconoces a Dios te cuesta ver a Dios cuando tenés esos días que no le pegás ni una y le vas a decir Dios, ¿dónde estás? Señor, no te encuentro y Dios está, pero no lo reconoces porque ni siquiera te tira un centro, vos decís Señor, ¿dónde estás? porque, ¿sabés qué? Estoy esforzándome por salir adelante estoy esforzándome por ir a pescar, estoy esforzándome para seguir adelante con mi vida y no puedo, no me sale ni una, he venido a pescar y no logro nada Señor, quiero recuperar mi matrimonio y no me sale ni una quiero recuperar a mi familia y no me sale ni una quiero recuperar mi vocación sacerdotal y no me sale ¿dónde estás? Estaban sin Jesús pero sí, tenían un tremendo desgano ¿cuántas veces te habrá venido el desgano? el desgano de ir a laburar, el desgano de atender a tu familia de atender a tu parroquia o a tu comunidad parroquial o a tu comunidad de religiosas, de religiosos el desgano, una iglesia que está caída porque no lo reconoce a Jesús porque no lo tiene Jesús y ahí entra el segundo punto tienen las redes Jesús le da la posta, le indica por dónde tienen que actuar por dónde tienen que ir son esos centros que Dios te tira para que veas que Él está esto revoluciona a los apóstoles claro, les da un cambio porque cuando vos lo reconoces a Dios cuando reconoces la voz de Dios te cambia todo cuando vos reconoces a Dios y donde Él te indica que tenés que meterle pata donde tenés que ir entonces es ahí donde realmente comienzas a ver los frutos de tu apostolado los frutos de lo que vos querés actuar entonces, cuando vos no veas claro esperá, que Dios te va a dar la indicación por dónde ir no te desesperes y ahí vas a ver cómo Él actúa y esto va a revolucionar tu vida ¿cómo será que Pedro se tira en el acto? revoluciona a los apóstoles los reconocen porque de que no les salga ni una pasan a tener grandezas esto viene de Dios sí, cuando las cosas te salen de golpe es porque viene de Dios y aquí entra la actitud de Pedro esa pesca es la iglesia es ver en el primer Papa una iglesia que misiona que sin Jesús y sus indicaciones no lo logra nada pero Jesús te pide que busques almas para Él y Pedro va y le entrega al Señor esos peces porque Jesús nos muestra que tenemos que salir a buscar hermanos almas para Él sí, hay que salir a pescar hay que salir a buscar hermanos que están metidos en este mundo en este río en este mundo tan grande donde la corriente te lleva hay que sacar peces para Jesús ojo, no estoy diciendo que tengas cara de pescado entre paréntesis sino que no tenés que desganarte tenés que salir a pescar a mostrar que el amor de Dios existe y que Dios te ama y que te necesita como sos y si no sale como queremos hay que pescar de nuevo que Jesús te va a poner esas personitas para mostrar su amor salí a pescar que Jesús está aunque no lo reconozcas salí no te desganés que esto no te tire abajo si no salió una vez ya va a salir ya todo va a pasar pero seguí adelante Jesús está que Dios te bendiga en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo cuídate mucho gracias mucho por mí porque también lo necesito para que Dios también me pesque y vuelva siempre a Él cuídate gracias